Continuamos con más información en Oriente Noticias y es que preocupados por la propagación del COVID-19, las comunidades siguen tomando la iniciativa de limpieza y desinfección en sus sectores. A esta jornada se unieron los habitantes de conjuntos residenciales en Villa del Rosario. Habitantes de conjuntos residenciales de Villa del Rosario cerca al Puente Internacional Simón Bolívar llevaron a cabo una jornada de limpieza y desinfección como medida de prevención ante el COVID-19 y así protegerse entre residentes, personal de seguridad y trabajadores domiciliarios. De esa forma, hacer como prevención, hacer concientizar a las personas, porque es un impacto fuerte, que todos estemos en esto. ¿Cuántas casas participaron? Se hizo la convocatoria para 355 casas, se hizo en dos jornadas y fueron muy activos los dos días de jornada. Calculamos que más de unas 150 personas nos apoyaron en esta jornada, fueron muy colaboradores, muy receptivos con el horario y con la actividad. Esta zona, que es paso obligado para miles de venezolanos que retornan a su país, es la preocupación de muchos de los propietarios en el sector, que ven como esta población recorre el lugar sin ningún tipo de protección y medida sanitaria. La ubicación geográfica de nosotros no nos favorece y todas estas semanas nos hemos dado cuenta de la cantidad de migrantes que tienen que pasar, que se tienen que quedar acá esperando a pocos metros. Entonces estamos en una zona de verdad muy vulnerable, en una zona donde tenemos trochas, donde tenemos toda esa cantidad de personas que tienen que pasar de una u otra forma de regreso a su país. Entonces eso nos coloca en el ojo del huracán. Entonces por mayor razón hemos implementado estas medidas y por mayor razón las queremos llevar a cabo hasta el final. Entre otras medidas tomadas por las administraciones, se encuentra el cierre de zonas verdes, prohibición de entrada a visitantes y el uso de tapabocas en el desplazamiento dentro de los conjuntos.